bueno mis amigos venimos llegando con nuestro yeso, vamos a hacer el vaciado del yeso ya directo ahi esta hombre debe de ser ni muy aguado ni muy espeso, aca le agregamos 4 litros de agua por 6 de yeso entre mas y eso lleve es mucho mejor, menos va a tener problemas de cuajado o curado lo que va a hacer, si gusta meterle las manos puede meterle las manos y si no, lo malo va a hacer dar unas pequeñas vibraciones en los 4 puntos para que nos ayude a vibrar la pulpa, baje hasta abajo y se calgue perfectamente y todo el aire que tiene abajo, llega a la pulpa le agregamos otro poquito ahi esta y listo mis amigos tenemos pequeñas vibraciones con toda la pulpa, por eso tenemos el respaldo, para que eso es lo que nos va a ayudar en medio y en los 4 lados iguales de preferencia, aca hágale un cuadrado, quítenle esta parte, déjenle un cachito nada mas, déjenle una superficie aquí, donde usted pueda meter la mano hasta adentro si, hágale acá un cuadro, una oreja o unas orejeras, una de arradera, aca le quita para que meta las manos hasta adentro y ya lo levante, que es mucho mejor ahorita es mucho mejor perfecto, listo agarramos volteamos la pieza y vamos aflojando vamos aflojando ahora ya aflojando los 4 puntos este es el calibre 80 muy excelente está un poquito rígido, pero me encanta trabajar este máximo a la vez esta flexible para sacar nuestras piezas un 20% listo, ya lo terminamos ahi esta mis amigos listo y salio preciosa ahi esta nuestro molde y les voy a mostrar nuestra pieza un excelente terminado ahi esta sin burbujas listo directamente para instalar ahi esta con facilidad con mucha facilidad va bueno, vamos a demostrar a empezar a sacar la otra pieza este es un calibre mas delgadito ponemos acá es un calibre mas delgadito si pero también muy muy buena va acá son dos usted puede recortarlas otra porque ya así vienen dos piezas también un excelente precio vamos a quitar nuestras piezas enfocado enfocado listo ahi esta sin problema ahi esta ahi esta mis amigos ahi esta 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 es un calibre diferentes si tenemos cuatro medidas diferentes entonces es muy importante ustedes aprendan todo esto que hagan su pedido y con todo gusto ahi esta ahi esta ahi esta perfecto listo bien perfecto y mas algunos detallitos que ustedes por alguna razón alguna rebarita mal emparejan listo y ya quedo bueno estos moldes son rompecabezas estos moldes prácticamente se van pegando y se van cazando osea yo les llamo así cazando porque se van uniendo y ya no se les echa absolutamente nada así los van pegando y hacen unos diseños muy preciosos ahi esta pues bueno mis amigos eso ha sido eso ha sido nuestro material que ya estamos lanzando con toda confianza pueden hacer sus aseados va ahi esta perfecto listo 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 mis amigos tenemos mas de ciento veinte modelos mas entre ellos rosetones cenefas tenemos este panel 3D de diferentes cuatro medidas mucha mucha variedad pida su página web o pida su mostrario al 752 740402 cuídense mucho un fuerte abrazo ojalá le agrade nuestro video cualquier duda le dejo abajo en la descripción o le aparece ahí en el video al fin del video va a salir un video donde lo va a transportar para que ustedes lo sigan nuestro canal o vean otro video de como son los moldes o los mostrarios o las páginas web con todo gusto visítenos estamos en los Zumba de Alzate Estado de México gracias un fuerte abrazo saludos y cuídese gracias